Hemos culminado recién el acto de apertura judicial del año 2018. Mucha gente a pesar de la lluvia, gente de todo el interior. Justamente hicimos acá porque es el centro geográfico, pero además porque Sespeña merece como una reivindicación en el plano judicial. Y además porque también queríamos hacer lucir el nuevo edificio que estamos haciendo, que se va a terminar en agosto del 2019. Muchos trabajos que vienen, muchos proyectos que se están encaminando, mostraban y hablaban de proyectos para San Martín. También siguiendo con esto de federalizar también el espacio judicial, poner más atención, más privilegios en las localidades. Usted sabe que la verdad, no lo dije en el discurso, pero ahora con tu pregunta me recuerda de que el Chaco es una de las pocas provincias donde tiene buena edificación, buena arquitectura edilicia en todo el interior. Los jugados de paz nuestros son modelos. Los tres edificios, el de Zarata, el de Castelli y el de Vidángela son hermosos. El que se está haciendo ahora y se termina también va a ser muy bueno. Hay que hacer otro en Sespeña porque no va a dar abasto el primero. Y nos falta San Martín que también vamos a tratar de que sea algo similar de acuerdo a las circunstancias. Así que creo que es un gusto trabajar en el Chaco, primeramente, porque es una provincia pujante, una provincia donde la gente siempre ve todo con esperanza. Y yo siempre, para que la comunidad sepa, la justicia chaqueña es pionera. Tenemos el primer Consejo de la Magistratura antes que la Nación y antes que cualquier provincia, va a cumplir 60 años. Tenemos el primer Centro de Estudios Judiciales, Escuela Judicial, que cumple el 22 de marzo 40 años. El Centro de Mediación que cumplió 22 años. Tenemos justicia oral penal desde el año 72. Entonces, mucho, mucho, mucho de lo que tenemos no lo tienen otros. Entonces, a mí me gusta que la comunidad sepa los alcances que tiene la justicia chaqueña. También durante su discurso hablaba de la creación de dos nuevos cargos que se dio en las últimas horas junto a la provincia del Chaco. Sí, la verdad que nosotros nos dan la creación de tribunales, pero no nos dan los cargos. Entonces, tenemos la ley de creación y tenemos la intención y la plata para poner en funcionamiento, pero no tenemos los cargos. Así que ahora ya tenemos los cargos. En algunos casos nos falta la ley. Bueno, estamos ahí tratando de tener todo para seguir adelante.